No escribas como periodista lo que no puedas sostener como hombre, contundentes palabras expresadas por Joaquín Francisco Zarco Mateos, historiador y periodista mexicano del siglo XIX. Creo que son las palabras idóneas, las adecuadas para recibir en noche de luz a un destacado periodista dominicano que al parecer expresa, defiende y entiende como hombre y como profesional la realidad y las quejas de toda una nación. Bienvenido a Noche de Luz, el señor Marino Zapete. ¡Qué honor! Muchísimas gracias. Es un honor y un placer compartir este espacio contigo y con la gente que ve tu programa. Yo, la verdad, lo que te puedo decir es poco sobre el respeto que tengo por tu trabajo y como persona. De manera que me siento muy contento de poder compartir contigo. El honor es nuestro que estés aquí. ¿Tú siempre eres tan serio? Bueno. ¿O en algunos momentos te distiendes, te relajas un poco? Bueno, yo supongo que soy una de las personas más distendidas que hay porque yo no tengo poses, siempre soy lo que soy y aunque tengo, soy una persona muy enérgica en mis planteamientos, pero entre ser convencido y enérgico y ser un, como piensan algunas veces, que soy un tipo difícil, de mal humor o algo así, es una cosa totalmente, viven, o sea, es errado. En mi familia, en mi día a día, con mis compañeros, normalmente no tengo dificultades y además soy una persona que disfruta mucho la vida, contrario a lo que la gente pudiera percibir de una imagen enérgica porque se confunde. ¿Qué haces en esos momentos libres donde no estás frente a una cámara o donde no estás ejerciendo una labor periodística? Bueno, yo tengo poco tiempo libre porque aparte de que tengo tres empleos, escribo libros y leo. Entonces, cuando tienes tres empleos, escribe libros, lees libros y tiene una familia como yo tengo, que tengo una familia maravillosa, el tiempo casi no te sobra. ¿No te reclama la familia, tiempo, espacio? Bueno, lo que pasa con mi familia es que ellos saben que yo no desperdicio un minuto para negárselo a ellos. Ellos saben porque mi vida es un libro abierto, mi familia participa en mi vida, nunca tomo ninguna decisión unilateral, es decir, que las decisiones que tomo, ellos son parte y no porque se lo participo, sino porque lo discutimos y tomamos las decisiones. Y por supuesto te apoyan. Definitivamente. No es que me apoyan, es que ellos son parte de lo que se decide y apuestan a eso. ¿En algún momento han estado en desacuerdo luego de haber tomado tú una decisión de manera pública o una postura inclusive? ¿En desacuerdo, dice, conmigo? Sí, sí. No. ¿No debiste hacerlo así? No, no. ¿Se te fue la mano? No, todo el mundo puede equivocarse. Y yo obviamente que me he equivocado muchísimas veces. Yo siempre me acuerdo de Freddy que en un momento se me acercó, estábamos en un lugar público y se me acercó un funcionario y me dijo que yo era una persona muy esto, lo otro, pero que era muy emotivo. Entonces cuando esa persona se marchó, Freddy vino y me dijo, Marino, yo me he equivocado muchísimas veces. He metido la pata y he tenido que recoger lo que he disparado. Pero es preferible mil veces uno hacer eso y no convertirse en un insensible. Yo me he equivocado. He tenido que recoger mis palabras y me siento, me felicito de hacerlo con tanta facilidad porque eso dice que soy una persona que, una persona normal y una persona respetuosa de los demás. Es decir, te equivocas y cuando te da trabajo recoger tu error, entonces tú no eres una persona tan buena. Cuando te equivocas y lo admites y no te sientes muy mal de equivocarte, dices, bueno, yo lo siento. Lamentas si le has ocasionado daño a alguien, pero no te quiere hacer el perfecto. Lo has hecho. ¿Has tenido tú la oportunidad de recapacitar públicamente de algo que en algún momento no lo hayas hecho de forma correcta o no hayas emitido un juicio, un criterio de manera objetiva? Son casi 30 años haciendo periodismo. En casi 30 años todo el mundo tiene que equivocarse. Y si es honesto, tiene que rectificar. Y yo lo he hecho muchísimas veces. He pedido disculpa pública a la gente porque no soy de las personas que si comete un hierro, por ejemplo, suponte que emita cualquier criterio que te hace daño. Luego irme personalmente donde a ti a pedirte la excusa tras batidores. En el mismo sitio donde lo digo, digo tal o cual día dije tal o cual cosa sobre luz y eso es un disparate. O sea, lo admito y yo no creo que eso hace a la gente más pequeña, creo que lo hace más grande. En aquel momento, si nos remontamos hace unos años atrás, ¿qué te lleva a tomar la decisión pública de aquel enfrentamiento con el expresidente Hipólito Mejía a la sazón presidente y mandatario de la República? Bueno, yo con Hipólito había tenido una amistad de casi 20 años previo a eso porque siendo reportero agrícola, Hipólito era una de mis fuentes favoritas. Incluso en un momento que yo me iba a mudar, eso él lo puede decir, me iba a ir para Puerto Rico a vivir. Hipólito fue de los que me ofreció asociarse conmigo para buscar publicidad, que yo pusiera un programa para que no me fuera porque decía Hipólito que era el único periodista, ¿sabes? Esas cosas tremendidades de Hipólito que tenía los pantalones y eso, ¿cuánto? Es decir que él influyó para persuadirme de que me quedara, pero ocurre que cuando Hipólito estaba a punto de ganar la presidencia... Es decir, en ese momento fueron amigos, podemos decir que era la misma. Claro, yo tuve un carro cepillo, Volkswagen, que Hipólito lo manejó, o sea, él manejando el carro y yo sentado al lado. Una relación de afecto. Grabándole, claro que sí, ir a su casa, grabándole una entrevista, él manejando el carro y yo preguntándole el carrito mío. Es decir, una relación de afecto. Pero ocurre que Hipólito es una persona muy emotiva. Unos días antes de que terminara el proceso electoral y que las elecciones que Hipólito iba a ganar, convocaron a algunos periodistas para juntarse con Hipólito y estuvimos hablando ahí y a mí me preguntaron qué pensaba. Yo dije, Hipólito sabe, yo creo que Hipólito no es bueno ni para presidente de una junta de vecino. Hipólito es, yo diría, un buen amigo. ¿Cómo se sentía el amigo con esas opiniones de manera pública? Bueno, estábamos relativamente privados porque era en un lugar, pero además es que Hipólito no puede ser presidente de un país. O sea, está demostrado que nosotros éramos un asma reír. Entonces a Hipólito no le gustó que yo dijera eso, se molestó y de alguna manera hubo alguna hostilidad de su parte. Pero a mí lo que realmente me hizo enfrentar a Hipólito fue el desastre. Porque él, además de desastroso y respetuoso, era un individuo que él entendía que tenía derecho de pisotear a todo el mundo y que todo el mundo le tuviera miedo. ¿Entendías tú en ese momento que era tu deber como periodista entonces? Definitivamente. O sea, fue, oye. ¿Cómo separar la relación entre el amigo y el profesional? Bueno, es que el periodismo no es una propiedad mía ni tuya. El periodismo es un oficio del pueblo. Y el que lo ejerce debe ejercerlo con dignidad y siempre en beneficio del pueblo. Y Hipólito estaba en ese momento que no había mujer, no había periodista, no había nadie que le señalara algo que no estuviera correcto, que él no lo asquerosiara y le dijera lo que le daba la gana. Entonces Hipólito reaccionó a unas críticas que yo hice de una manera humillante y arbitraria. Y yo no le tengo miedo a Hipólito, ni siendo presidente, ni no siendo presidente, ni nada de eso. ¿Se intentó abusar del poder en ese momento en tu contra? No, se intentó, no, se abusó. Porque a mí se me secuestró. Es decir, sin una orden de un juez, sin un proceso, sin un fiscal, fueron la madrugada a un grupo de militares a secuestrarme en mi casa para llevarme al DNI. Se abusó. Pero yo entiendo que eso es parte del... ¿No sentiste temor en ese momento? ¿Y temor por qué? O sea, yo estoy listo para cuadrar caja en cualquier momento. O sea, siempre todos cuadramos caja, como dicen los colombianos. Sí, preparado para la muerte. No preparado para la muerte, sino preparado para la vida, con dignidad. Como decía el mexicano Juárez, el indio Juárez, es preferible vivir de pies que morir de rodillas. Un periodista que anda con miedo, oye, no le sirve para nada a la sociedad. Para nada. Nunca lo ha sentido. Nunca ha sentido el miedo. No, porque el asunto es que cuando estás imbuido de una causa noble, de grandeza, y cuando hablo de grandeza no es de que me crea la gran cosa, no. Se trata, ¿qué es una persona grande? Una persona grande es la persona a través de la cual se sirve a los demás. ¿Qué tan grande eres? Bueno, ¿qué tanto sirve para beneficiar a los demás? Si eres incapaz de trascenderte a ti misma, no puedes ser grande, puede ser talentosa, puede ser genial, puede ser lo que sea. Pero si por tu causa la gente no está bien, no contribuye, tú eres pequeño. Entonces, este oficio de periodista, si tú no lo ejerces para el servicio de los demás, no sirve para nada. Y si lo ejerces para el servicio de la mayoría, siempre habrá un motivo para que el poder esté en tu contra. No puede andar tomando miedo. ¿Temor por la familia? No, para nada. En ese tiempo que se presionó, incluso a mi casa, llamaban de madrugada y le decían a mi madre que a mí me mataron, que me llevaron preso. Cuando la familia comenzó a presionarme, yo les dije, oigan, métanse en la cabeza lo siguiente, háganse de cuenta que yo me morí ya hace tiempo y que todo esto es ganancia, así que no me vuelvan a hablar nunca más de eso. Y a mí ni mamá, ni nadie, mi madre está viva, mi padre está viva, yo tengo cuatro hijos, nunca me han dicho, papi o mi hijo. No, porque ellos saben. Eso no es negociable para mí. Quiere decir que en términos periodísticos existe una diferencia con aquella época de persecuciones, de matanzas y en los mejores casos, el exilio, comparado con la actualidad. Bueno, lo que pasa es que hoy las represiones de otro tipo, porque antes donde estaba el control, la represión, la censura, era en el Estado. Eran dictadores y personas con una mentalidad dictatorial, pero hoy día son los dueños de los medios y los intereses los que imponen eso. Hoy tú le puedes decir delincuente a un presidente, a un ministro de las Fuerzas Armadas, tú le puedes decir, no así al dueño de un canal, ni al dueño de un amigo de un canal. Entonces, la represión viene por otra parte, que es por el lado de la propiedad. Hoy día los medios son instrumentos al servicio de grandes grupos, que tienen intereses disímiles. Incluso por suerte estamos superando el asunto de que los medios de comunicación eran de los banqueros. Cuando un banquero era dueño de un medio y uno de sus clientes, de los grandes inversionistas en el banco, de los grandes ahorristas, se quejaba y decía, mira, Luz dijo tal cosa de mí en tu canal. Ahí mismo venían a llamarte, mira Luz, tú sabes. Es decir, por suerte que ya hemos ido saliendo de que los medios sean de los bancos, pero aquí en este país tú tienes, por ejemplo, los dueños de los medios. Tú tienes Pepín Corripio, ¿qué interés contrario a Pepín tú puedes tocar? O sea, hay dueños de medios. Tú tienes el Listing Diario de Dichini y de esos grupos, los grupos dominantes del poder. Entonces, tú no puedes tocarlos a ellos. Entonces, Marino, te voy a dejar abierta dos preguntas. Entonces, precisamente por esa línea, cómo hacer periodismo de manera objetiva sin lacerar esos grandes grupos de poder que tienen intereses particulares. Y si alguna vez te han tratado de callar, antes quiero que veas gente que está en el día a día, la valía que tiene de tu trabajo y de tu persona. Como persona, un ser humano extraordinario, que valoro en él, más que nada, que cuando me tiene que decir una verdad, aunque no me vaya a gustar, me la dice. No todo lo que a uno le dicen a uno le va a gustar, pero las personas que de verdad lo quieren, lo aman a uno, le dicen también cuando uno está equivocado. Y esa es una grandeza de Marino. Él sabe cómo entrarle a uno, como se le dice popularmente, para decirle a uno, mira, mana, como me dice algunas veces, creo que esto no está correcto. Y eso se valora. Una persona que se atreve a decirle a uno cuando uno está equivocado. Y eso es un ser humano que a uno lo quiere. Por su honestidad, por su franqueza, por su valentía, me siento extremadamente orgullosa. De ser amiga de Marino Zapete, de compartir esta profesión con él y de que él me quiera tanto, porque lo sé. O sea, que lo llevo en el corazón. Gracias, Marino. Imagínate, Marino Zapete y yo tenemos varias décadas, años de amistad. Nos conocemos ambos perfectamente bien. Yo diría que uno de los grandes valores que tiene Marino es que tiene una vida muy definida de lo que quiere y hasta dónde va. O sea, que sus prioridades en la vida están bien establecidas y bien claras. Saben por qué está haciendo lo que está haciendo. Saben cuál es su compromiso con esta sociedad. Y yo diría que mucha gente se frotó las manos porque pensaban que Marino y yo habíamos tenido problemas. Marino y yo nunca hemos tenido problemas. Somos hermanos, es una persona en la que usted puede confiar, no solamente en términos profesionales, sino como ser humano. Usted está seguro que cuando usted le da la espalda a Marino, se le está dando a un hombre que no va a ser nada indebido, a un hombre íntegro. Y es un ser humano y un profesional que ojalá que en nuestro país surgieran personas con esos principios. Tendríamos una mejor clase periodística. Un hombre confiable, no solamente como profesional, sino también como amigo, como hombre, como ser humano. Bueno, yo trato de hacer eso y de ser eso. Fernando es mi amigo de hace tanto tiempo que siempre es parcial conmigo y me da un poco más de lo que merezco. Pero en esa parte de que soy una persona que sabe qué quiere y que el único objetivo mío es colectivo, no individual. Cuando tú tienes objetivos colectivos, se puede confiar en ti, que cuando le das la espalda, no te va a dar una apuñalada. Yo soy eso. ¿Han tratado de comprar a Marino Zapete? ¿Cómo mantener la objetividad cuando se trabaja o hay grupos de poder con intereses particulares? Dos preguntas quedan abiertas para el próximo bloque. Cuando regresemos en esta edición de Noche de Luz con el reconocido periodista Marino Zapete. No se muevan. 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 No se muevan.